Hey amigo, te gustan mucho mis videos y quieres apoyarme en mi canal, pues recuerda suscribirte es totalmente gratis y también activa junto la campanita de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos de este lado que como pueden ver está muy completa, tiene aquí un pequeño puente, también cuenta con agua alrededor para evitar a los enemigos y pues vamos a verlo por dentro ya que la verdad está muy bien construido, a ver vamos a quitarnos el escudo porque como que me quita un poquito de visión ok perfecto y pues como pueden ver de este lado ya una vez entrando de la parte izquierda tenemos lo que es nuestra mesa de encantamientos también en la parte arriba pues tenemos unos cofres para guardar unas cosillas, también del lado derecho acá está una pequeña cosilla para cocinar los alimentos, acá está el porta pociones, un poco de agua y aquí miren en esta parte tenemos unas dos porta armaduras de decoración y justo en medio hay unas escaleras para poder subir a las habitaciones de arriba que ahorita la vamos a ver, miren que también aquí nos podemos venir a dormir en las noches como pueden ver son dos habitaciones, tenemos una de este lado, otra por acá y dentro de estas pues hay unas pequeñas escaleras para poder subir hasta la parte arriba y poder observar miren este hermoso paisaje que tenemos de este lado y también he colocado miren aquí unas pequeñas este porta armaduras completas digamos que estos son como los guardiares que van a estar aquí dentro de nuestro castillo y pues si ustedes quieren aprender a construir este super mini castillo pues quédense en el video y pasemos lo que es al super tutorial y para empezar a construir nuestro super castillo pues primero vamos a colocar una puerta de madera de abierto miren como esta que esta me gusta mucho ya que tiene una forma digamos como que más medieval, antigua y vamos a colocar junto a esta unas dos rocas o piedra labrada, muy bien y ahora vamos a dejar un espacio en diagonal aquí y vamos a colocar otras tres rocas, van a ir aquí, uno, dos, tres, nos vamos del otro lado, hacemos el mismo procedimiento, uno, dos, tres y ahora junto a estas vamos a colocar otras tres hacia arriba, aquí va a ir uno, dos, tres, muy bien y ahora del otro lado igual vamos a colocar tres, uno, dos, tres y como lo hicimos en la parte de enfrente también vamos a colocar otras tres miren así en diagonal, bueno nada más la primera en diagonal y de ahí las otras dos aquí junto miren tiene que quedar así de esta forma, muy bien, ahora colocamos otras tres hacia abajito uno, dos, tres, otras tres por acá ya para cerrar digamos lo que va a ser la base principal de nuestro mini castillo y muy bien y pues si quieren ya una vez de este lado podemos empezar a reemplazar lo que es este piso de pasto para colocar lo que es madera, yo por ejemplo le voy a colocar madera de abedul, ya saben que esa me gusta mucho muy bien, entonces quitamos toda la tierra o nada más que aquí, ahora de quitar esta se quita la puerta bueno ahorita la ponemos, entonces vamos a rellenar ya la parte de abajo con lo que es madera de abedul o la madera que ustedes hayan escogido, vamos a colocarla toda aquí abajito miren aquí rapidito, ya vamos a terminar, muy bien, a ver aquí se me pasó una madera y listo ahora volvemos a colocar la puerta que se nos cayó y muy bien y ahora para empezar a hacer las paredes del primer piso pues simplemente vamos a ocupar lo que van a ser ladrillos de piedra y vamos a colocar tres hacia arriba miren ahí va a haber una, dos, tres, otras tres acá, uno, dos, tres, empezando por la puerta y colocamos otro bloque aquí arribita y pues este espacio que quedó arriba de la puerta lo cerramos con unos barrotes de hierro y muy bien, ahí digamos que ya está completa la entrada ahora vamos con las puertas de alrededor que va a ser muy fácil, ya simplemente vamos a colocar igual tres ladrillos hacia arriba uno, dos, tres, dejamos este espacio libre de en medio y aquí en la esquina colocamos otros tres hacia arriba igual cerramos acá como lo hicimos en la parte de enfrente y pues este espacio va a quedar vacío ya que aquí vamos a colocar digamos las ventanas, entonces hacemos el mismo procedimiento de este lado uno, dos, tres, uno, dos, tres, recuerden que dejamos en medio libre y colocamos otro ladrillo de piedra aquí muy bien, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, colocamos tres arriba, cerramos de este lado como la parte de atrás pues simplemente ya vamos a cerrar completamente aquí recuerden que son tres de altura, muy bien, ahora por esta parte pues hacemos el mismo procedimiento como del otro lado, colocamos tres, un, dos, tres, a ver ahí va a ir tres, un, dos, tres igual acá, un, dos, tres, bueno primero voy a colocar las paredes y ahorita tapamos la parte arriba a ver, para hacer esto mucho más rápido, si no aquí se nos va a hacer largo el video igual miren, cerramos la parte arriba, aquí que no quede ningún hueco, muy bien y ahora para el techo podemos ocupar lo que van a ser losas de ladrillos de piedra y podemos colocarlas justo aquí al rasito de lo que es el bloque de piedra y miren, vamos a rellenar toda la parte arriba ahí está, ya terminamos y perfecto, muy bien, ya quedó aquí completo lo que es el primer piso y ahora vamos a tapar las ventanas con lo que son barrotes de hierro vamos a colocarlas acá, ya así de esta forma, ya no se va a meter por ahí un zombie que no vaya a quedar por ahí ningún hueco, chequen muy bien que queden bien cubiertas lo que son las ventanas y ahora vamos a darle un poquito más de forma hacia arriba y pues justo aquí en la entrada principal, pues vamos a colocar ahora unas escaleras de ladrillos de piedra vamos a colocar primero, miren, una completa aquí y otras dos a los lados vamos a ponerlas aquí y las precisamos vamos a colocar para que tenga esta forma miren, así, vamos a colocar otra por acá, muy bien ahora nos vamos en la parte atrás, ya hacemos el mismo procedimiento colocamos la principal en medio y otras dos aquí a los lados recuerden que tienen que irse de lado porque si lo hacen así normal pues va a quedar como forma de escalón pero nosotros queremos que quede como cerrada, miren, así de esta forma ok, ya ahí quedó esto vamos a tomar unas losas de ladrillos de piedra y vamos a colocarlas justito aquí también al ras, hacia afuera entonces van a ser tres, miren, uno, dos, tres aquí enfrente de la puerta también colocamos tres un, dos, tres, otros tres acá, un, dos, tres y pues en la esquina solamente va a ir una entonces aquí va a ir una, muy bien aquí van a ir otras tres, un, dos, tres aquí va a ir una, en la parte atrás, un, dos, tres acá atrás, un, dos, tres un, dos, tres y otra aquí en esta esquina una, otros tres acá un, dos, tres y una en la mera esquina muy bien amigos, miren, ya va quedando ahí el techo y ahora vamos a hacer las habitaciones de la parte arriba pero bueno, primero vamos a entrar para colocar un poquito de luz porque bueno, esto se ve algo oscuro y no vaya a aparecer por ahí un creeper bueno, vamos a poner aquí las antochas las colocamos, miren, aquí en la parte del medio dos ahí está arribita otras dos acá en la entrada y justo lo que es en la parte del medio vamos a colocar la escalera para poder subir hacia arriba y vamos a poner entonces tres escaleras uno, dos, tres y para tapar esta parte de aquí vamos a colocar una trampilla miren, para que quede esto bien cerrado aquí lo vamos a colocar justo, miren aquí en la pared de aquí atrás de lo que es el techo y listo, ya para que se abra y no nos estorbe a la hora de que queramos subir muy bien, miren así ya tenemos completo lo que es el techo del primer piso y ahora vamos a construir la segunda parte la planta de arriba y bueno, para ello vamos a tomar ahora otra vez rocas y vamos a hacerla como la parte de abajo vamos a colocar tres a partir de aquí, miren dejando este espacio libre aquí vamos a colocar tres bloques ahí va, uno, dos, tres vamos a colocar otros tres en esta parte aquí miren uno, dos, tres quedan casi a la orilla miren, dejando este bloque libre entonces aquí querían otros tres uno, dos, tres y por último vamos a poner otros dos aquí a los lados uno y dos dejando este espacio libre en el medio porque aquí vamos a colocar la puerta para que podamos entrar y salir muy bien ahora para no tener pierde pues pueden hacerlo también de esta forma miren podemos colocar acá para la siguiente habitación una puerta justo enfrente aquí vamos a colocar otras dos rocas y vamos a poner otra vez otros tres de lado a lado ahí va a ir uno, dos, tres otros tres por acá un, dos, tres y otros tres de este lado uno, dos y tres muy bien amigos ahora para hacer las paredes de la parte de arriba pues vamos a tomar otra vez los ladrillos de pedra y colocamos con la parte de enfrente miren aquí en las puertas igual tres hacia arriba un, dos, tres un, dos, tres y ponemos otro bloque arriba y recuerden que este espacio que queda arriba de la puerta pues lo tapamos con una barra de hierro o unos barrotes entonces hacemos lo mismo acá vamos a colocar tres un, dos, tres un, dos, tres cerramos y colocamos los barrotes arriba muy bien ahora para las paredes de alrededor pues igual hacemos como la parte de abajo recuerden que siempre queda una ventana en medio entonces vamos a colocar aquí tres un, dos, tres un, dos, tres igual hacemos acá por acá ahorita tapo lo que es la parte de arriba miren el hueco este nada más voy a avanzar aquí más rápido ok ya casi terminamos miren bien rapidito y ya para finalizar vamos a cerrar lo que es aquí la ventana digamos hoy está siendo noche vamos a hacer el día listo ya tenemos la luz del sol y seguimos aquí tapando lo que es las ventanas en la parte de arriba miren ahí está ahí ponemos este bloque y listo muy bien ahora nos vamos en la parte de adentro para que puedan ver los cuartos como pueden ver ya podemos entrar y salir por acá ok y vamos a tapar entonces las ventanas aquí con los barrotes vamos a taparla y ya nada más nos faltaría colocar lo que es el techo también ahorita lo ponemos y pues le vamos a hacer lo mismo como en la parte de abajo también vamos a colocar entonces en la parte de arriba del techo lo que va a ser ladrillos de piedra vamos a colocarlos en total son tres porque el cuarto mide tres por tres muy bien amigos miren ahí está ya quedaría lo que es el techo y para darle un poquito más de forma en la parte de arriba para que aparezca más castillo vamos a colocar ahora unas escaleras justo encima de la ventana miren en este bloque vamos a colocar aquí una vamos a colocar otra por acá vamos a ir en orden miren vamos a colocarlas ahí otras de este lado ahí está muy bien y ahora ya una vez que las colocamos ponemos junto a esas escaleras unos bloques de ladrillos completos miren vamos a colocarlos acá un dos otros dos ok este va a ser una pequeña orilla para que no vayamos a caer hacia abajo si no ya ven que luego tenemos pequeños accidentes y pues esta parte como quedó este digamos algo vacía vamos a colocar también otros bloques completos acá miren recuerden los ladrillos completos de piedra pues simplemente los colocamos junto a las escaleras así como lo estoy haciendo y listo miren amigos ya tenemos acá arriba esta pequeña forma y para que se vea mucho mejor vamos a poner también una hilera de losas de piedra como en la parte de aquí abajo nada más que ahora arriba y pues simplemente la vamos a colocar justo en este bloque miren si quieren aquí abajito de la escalera vamos a ponerlas ahí como lo hicimos abajo van a ir tres ahí está un dos tres una aquí en la mera esquina otras tres aquí diferente un dos tres otra esquinada ahora aquí un dos tres recuerden las que llevan tres pues simplemente van en lo que es arriba de la ventana ahí va a ir tres otra aquí que me faltó en la esquina otras dos acá un dos tres otra en la esquina y un dos y tres miren ah está de esta forma como pueden ya tiene más forma como de castillo ya hace esto mucho más padre y bueno ahora vamos a poner las escaleras para subir en la parte de arriba bueno yo creo que me adelanté un poquito pero bueno ustedes lo pueden hacer también como lo hago ahorita miren vamos a entonces a colocar las escaleras para subir a la parte de arriba vamos a poner aquí tres escaleras a ver vamos a sacarlas van a ir por acá uno dos tres también de este lado van a ir uno dos tres y rompemos este bloque para que podamos salir muy bien y pues colocamos también otra trampilla como lo hicimos en la primera escalera de aquí abajo ok la colocamos mirando hacia acá miren en este bloque ahí está listo colocamos otra por acá vale muy bien y pues amigos de esta forma ya tendríamos completo lo que es nuestro castillo ya nos faltaría pasar a las decoraciones miren la verdad es que ha quedado muy bien ahora vamos a hacerle lo que es esto una pequeña entrada aquí un pequeño puente improvisado voy a colocar aquí unos tablones de madera de roble a ver vamos a sacar la madera por acá voy a cambiar yo creo que esta ok vamos a romper entonces un bloque un cuadrado de tres por tres un dos tres aquí van a ir tres ok lo que por ahí se me fue el pasto vamos a tapar este pequeño hueco vale ahí está y muy bien entonces aquí vamos a rellenar este cuadrado de tres por tres vamos a ponerle aquí madera de roble y aquí a los lados vamos a colocarle unas vallas para que sea digamos el pequeño barandal vamos a ponérselo entonces aquí a los lados muy bien listo y ahora para hacer el pequeño pozo alrededor pues simplemente vamos a romper aquí pegado a la pared lo que van a ser tres bloques un dos tres igual acá un dos tres un dos tres en total son nueve y hacemos el mismo procedimiento en esta pared también vamos a romper aquí tres un dos tres y ahora en este espacio pues vamos a dejar este bloque libre y ahora aquí vamos a romper otros dos muy bien y ahora va a ser el mismo procedimiento de este lado rompemos aquí tres un dos tres un dos tres en total serían nueve rompemos otros tres pegados a la pared un dos tres dejamos este espacio libre y rompemos otros dos hacia acá y pues vamos a ver hacer el mismo procedimiento del otro lado yo lo hago simétrico para que quede esto mucho mejor entonces bueno miren amigos nada más que en la parte de aquí atrás posiblemente vamos a romper dos ok entonces serían dos por por tres vale entonces en esta pared ahora sí aquí van a ser tres un dos tres un dos tres un dos tres vale y aquí igual en esta pared serían tres un dos tres dejamos este bloque libre y rompemos otros dos y como pueden ver pues ya nos quedó igualito como en la parte enfrente entonces ya vamos a unir esto digamos que este va a ser el pequeño pozo vale ya este lado va a ser el mismo procedimiento rompemos tres un dos tres un dos tres un dos tres otros tres por acá un dos tres listo dejamos este bloque libre y rompemos aquí adelante otros dos y listo ya está completo nuestro pequeño pozo el pozo del agua para que los enemigos acá les cueste un poquito más aquí querer meterse a nuestro castillo entonces bueno vamos a sacar un poquito de agua y ya lo vamos a rellenar de una vez y muy bien amigos ya tenemos aquí alrededor todo lleno de agua ahora nos faltaría colocar lo que son las decoraciones y empezaríamos con lo que es la iluminación vamos a poner unas pequeñas antochas en la parte de afuera vamos a colocar justo dos aquí arribita de la puerta otros dos por acá miren en esa parte las antochas no van digamos en las partes donde están las ventanas vamos a colocar otras dos acá miren ahí abajo otras dos arriba otras dos por acá atrás miren ahí está recuerden que esté esto bien iluminado si no ya ven aquí los zombies luego se les ocurre aparecer donde menos uno se lo imagina y muy bien ya está bien iluminado el exterior y ahora pasaremos con las decoraciones de la parte adentro esto es opcional ustedes pueden hacerlo como más les guste bueno yo lo voy a hacer de esta forma y pues vamos a empezar primero colocando una mesa de encantamientos justo aquí en medio voy a ponerla aquí y alrededor sus respectivos libreros para que podamos sacar unos cuantos hechizos ahí poderosos ya saben oh rayos ya se vino la lluvia miren justo a tiempo ya cuando vamos a empezar con las decoraciones de aquí de adentro bueno ahí vamos a dejarla y ahora vamos a colocar unos cofres vamos a ponerlos aquí arribita miren encima de estos libreros tienes que quedarnos digamos de esta forma ok ya está la parte izquierda ahora pasamos con la derecha vamos a hacer una pequeña cocina ponemos unos hornos aquí a los lados justo en medio colocamos un pequeño caldero con su respectiva agua por si necesitamos por ahí agüita ya saben y aquí arribita de lo que es este horno podemos colocar el porta pociones por si queremos hacer hay unas cuantas pociones de como de veneno o también este para hacernos mucho más fuertes bueno ahí está digamos la pequeña cocina y también me gusta colocar lo que es acá junto unos pequeños este porta armaduras digamos que son decoraciones algo así entonces vamos a ponerle aquí sus armaduras y ahora pasamos a la parte arriba con las decoraciones de las habitaciones les digo tenemos acá dos cuartos así que podemos traernos un compañero o una compañera bueno ustedes ahí deciden y pues vale vamos a adornar primero lo que es la habitación del lado izquierdo bueno subiendo será del lado izquierdo entonces vamos a colocar junto a las escaleras una camita a ver la camita vamos a sacarla por acá vamos a ponerla de color vamos a ponerla de color rojo ya saben el clásico de minecraft bueno vamos a ponerla acá ahí está miren la camita de color rojo vamos a poner junto una pequeña losa de madera de roble nada más de decoración aquí encima le ponemos su florero ya saben ese toque de naturaleza ahí está y aquí junto colocamos un pequeño cofre por si queremos guardar algunas cosas ok y que le faltaría también vamos a poner un pequeño cuadro así es un póster ahí que decore nada más que aquí para que salga este digamos el cuadro este largo vamos a poner aquí digamos un bloque que le estorbe y así junto ya podemos colocar así el cuadro miren y ya nos sale digamos el que queda así en vertical ¿no? muy bien ahí está oh rayo ya está anocheciendo vamos a hacerlo de día entonces listo amigos como pueden ver ya quitamos esa molesta lluvia ya está el radiante sol y pues ya terminamos de decorar lo que es la habitación del lado izquierdo miren ya que tenemos aquí la cama el cuadro una pequeña flor y también un cofre y pues vamos a hacer el mismo procedimiento en esta parte igual vamos a colocar acá nuestra cama ahí está muy bien vamos a poner entonces aquí el florero en esta parte ok y junto aquí el pequeño cofre y de este lado creo que ya queda creo que aquí ya queda bien el cuadro ¿no? oh sí miren pero quiero otro quiero poner ese miren que este cuadro siempre se me ha hecho medio raro no sé parece como una persona caminando o quién sabe entonces bueno ya vamos a colocar de una vez las últimas decoraciones que venían siendo lo que es la del techo y bueno como habían visto podemos colocar acá lo que son a los guardianes así es esos pequeños caballeros que van a estar aquí protegiendo nuestro castillo a ver estoy viendo de este lado que no coloqué me faltó aquí una loza de piedra a ver vamos a ponérsela porque ya vi que está ahí este hueco vacío muy bien y ahora sí entonces miren justo en esta esquina la que es la parte de enfrente ajá lo que es el puente miren vamos a colocar acá lo que es el porta armadura y vamos a colocar también aquí un pequeño guerrero de este lado vamos a ponerle acá sus pantalones y sus botas ya para que quede completa lo que es la armadura ok ya está miren ya tenemos ahí el primer guardián vamos a colocar otro justo en esta esquina listo y bueno para unir las dos torres para que podamos pasar de un lado a otro y no tengamos que estar brincando vamos a colocar otra loza de ladrillo de piedra muy bien así ya pasamos de torre a torre de cuarto a cuarto y pues ya de última decoración colocamos un pequeño estandarte ya saben que los castillos pues siempre llevan como banderas o algo así pues vamos a colocarlas justito aquí en medio miren de la torre vamos a poner estas de color rojo que se ven muy bien y bueno amigos de esta forma ya hemos terminado con este tutorial para construir este super castillo como pueden ver está muy fácil de construir no tardamos mucho y pues ha quedado muy completo como pueden ver pues ya tenemos aquí su pequeño lago alrededor el pequeño puente también ya está decorado por la parte de adentro y pues bueno amigos este ha sido el super tutorial para construir este pequeño castillo en nuestro Minecraft y bueno amigos espero que este nuevo video tutorial les haya gustado denle manita arriba si a mi video le gustó también inscríbanse al canal y recuerden activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video yo soy amigo Razerch y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!